Y I'm a Rastaman, this is Blue Coast in the Gounds again, Caribbean style, para mi gente de Latinoamérica, Costa, Azul, el imperio de la cumbia, fúllalo, fúllalo, fúllalo. Conozco los amigos, que son inseparables, se llama Culiala, ya las chicas vuelven locas, mueve bien la cintura, bailando con Culiala, levanten todas las manos, bailando con Culiala, en mi caso es del sabor, bailando con Culiala, las chicas se vuelven locas, bailando con Culiala, en el Caribe lo gozan, bailando con Culiala, bailando con Costa Azul, Gozando con Culiala Muevelo, 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 y con la cintura mami, con la cintura negra, ey! ¡Guli Alan! ¡Guli Alan! ¡Guli Alan! Las chicas se vuelven locas Bailando con Juli Alan En el Caribe lo gozan Bailando con Juli Alan ¡Bailando con Costa Azul! ¡Siempre anda en Juli Alan! Y a Juli Alan lo vieron por México, El Salvador, Colombia y por toda Latinoamérica ¡Eh! ¡Guli Alan! ¡Guli Alan! ¡Guli Alan! Culialan 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 Suena mi guitarra mágica Y este paquete La prela Muévelo Eh Metales Hey Costa Azul El imperio de la cumbia Costa